¡Los Chacales! ¡Arriba! ¡Vale! 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 ¡Buenas tardes! ¡Un saludo! ¡Vamos a bailar Totino! ¡A mi amigo! ¡A mi amigo de la personal! ¡Hugo Verdun! ¡A vos! ¡A mi hijo Federico! ¡Y dice así! Hola gente linda, ¿quién les habla hoy en especial? Esto es Toto el Cantando de los Chacales y es para invitarlo este próximo sábado, ¿en dónde? En el Panta Norteño. ¿La cita de quién? De los Chacales junto a vos porque queremos que vos sea parte de nuestra historia como nosotros de la tuya. ¿De la mano de quién? De nuestros amigos de Parolo Producciones. Ya están todos cordialmente invitados. Los esperamos este próximo sábado 8 en el Panta Norteño. Ya estuvimos la semana pasada a todas las chicas que nos hacen el aguante para la gente de San de Cujuy que estamos este fin de semana.